se venden lotes el derecho con vista panorámica acá en ciudad arce hola amigos estamos en la notificación palmira mi nombre es vladimir mancilla y para los amigos que me han estado siguiendo hoy nos hemos trasladado un poco más hasta hacia la zona para central tirándole al occidente estamos de la calle que conduce desde opico hacia la zona de santa ana y tan solo a unos dos minutos en vehículo usted estaría llegando a la zona de la intersección que lo lleva a santa ana oa san salvador bueno quiero mostrarles acá estamos en la cuarta calle de el la notificación palmira y tenemos estos dos lotes que se está vendiendo el derecho cuánto está pidiendo la dueña por estos pues el derecho que está solicitando es el monto de nueve mil setecientos dólares por cada uno el derecho el precio a negociar y más aún si usted los está adquiriendo los dos en todo caso al mismo tiempo estamos hablando de que usted va a poder hacerse de estos dos lotes que van desde este sector tienen medidas de 10 metros por 25 sin temor a equivocarme y ya usted puede ver esta estaca o mejor dicho mojón de cemento que va a ras de suelo y desde aquí ya se empieza a dividir las medidas de estos lotes para que usted se haga una idea bueno aquí por el tema de invierno se ha este crecido el monte o el zacate como prefiera llamarle pero para que usted se haga una idea así se logran ver cuando ya están limpios estos son otros dos lotes de estos no me pregunte porque no tengo ni la más mínima idea del dato de quién es el dueño ni el precio pero si puedo explicarle de que una dimensión similar a esto es lo que usted va a tener con respecto a aquellos que tenemos allá enfrente con una gran vista panorámica hacia toda la zona de opico y san salvador ya que ya tenemos el boquerón desde aquí todavía se ve el volcán de san salvador y bueno este yo sé que estoy entrando al otro al que está el frente pero lo estoy haciendo con tema de darle una referencia visual de cómo vendría siendo aquel mismo que tenemos allá enfrente en pantalla son dos lotes de 10 metros por 25 y pues bueno eso lo digo porque al menos voy a hacer una medida ortodoxa ya a la entrada de la calle pero me van a pasar los datos según papeles para que usted tenga todo a la mano de allí al que esté interesado que me llame al más 503 76 32 46 27 allí lo puede hacer vía whatsapp y también llamada directa y si usted no quiere batallar registrando el número vaya sea link de el comentario fijado que dejo y también en la descripción queda el link directo hacia whatsapp sólo le da clic a las letritas azules que le está dando referencia que es un link y directamente en su smartphone va a aparecer dentro de su whatsapp mi número ya listo para escribir el mensaje y la duda que usted quiera hacerme conocer desde acá desde la zona de ciudad arce en la notificación palmira que está a poca distancia exactamente el leve el drone y lo tenemos a un kilómetro de aquí en línea recta el desvío hacia san salvador y hacia santa ana así que para los amigos interesados mi nombre es vladimir masía el precio que está acá colocándose es de nueve mil setecientos dólares cada uno el derecho un poco negociable y pues básicamente son lotes planos los que tenemos acá en pantalla gracias para los amigos que nos estén escribiendo y que nos sigan viendo acá vamos a estar a la orden si usted quiere poner alguna propiedad en venta ya sea el derecho alguna casa en airbnb o también alguna finca o cualquier tipo de rancho de playa o también algún rancho de bosque tipo cabañita con gusto notifíqueme y yo le voy a estar atendiendo ya tenemos facilidad de energía eléctrica ya que lo trajeron hasta acá el poste directamente usted la puede sacar hacia sus lotes y también hay facilidad de traer agua potable hasta acá así que amigos tenemos los recursos básicos al menos a la mano para que usted disponga de ello algo que si no quiero omitir y usted tiene que estar sabedor es que se han preocupado en arreglar todo lo que es el tema de la seguridad y asegurar la inversión ya que se ha hecho este este muro que está dándole fuerza y este es un muro de contención con su cordón cuneta y todo para evitar cualquier tipo de inconvenientes así que la zona está asegurada y allá abajo es una área vecinal una zona ya esté habitada que incluso están haciendo más construcciones y en los siguientes polígonos de allá de la entrada hay casas que ya están iniciándose a construir amigos un proyecto muy bonito con excelente potencial y que le va a dar una excelente plusvalía la ubicación así que aquí puede usted construir una casa de airbnb o una tipo cabañita y rápido la va a poder echar a andar gracias hasta aquí vamos dejando este vídeo recordándole el número de contacto más 503 76 32 46 27